Hola, bienvenidos a 502 Fitness, el día de hoy les voy a presentar el workout del viernes. Tenemos parte A, en el que vamos a hacer un E-MOM de 8 minutos, trabajando un power snatch. La idea es ir incrementando peso y llegar a una repetición pesada, siempre manteniendo una buena técnica. Veamos nuestra parte B, es el workout. Iniciamos con un 21-15-9 de power snatches con 55 mujeres y 75 hombres y burpees over the bar. Descansamos 5 minutos y vamos a un 15-9-3 de overhead squats con 75 mujeres y 115 hombres y burpees box jump over, con la caja de 20 y 24. Como estímulo del workout de hoy, tenemos dos partes de alta intensidad, en el cual las repeticiones van disminuyendo, por lo que podemos ir aumentando la intensidad conforme va pasando el workout. Al igual que tenemos bastante trabajo de nuestro upper body, bajo fatiga cardiovascular, por eso es burpees en ambas partes. ¿Cómo vamos a escalar el día de hoy? De primero, en esas barras, la primera barra buscamos que sea una barra liviana, que nos podamos mover constantes y repeticiones largas seguidas. Luego, en ese overhead squat, es una barra un poquito más pesada que la utilizada arriba, pero igual deberíamos de poder movernos un poco largo. En esa caja vamos a disminuir la altura. Como estrategia del workout de hoy, en esa primera parte buscamos que ese 21, en esa barra tal es partirlo solamente una o dos veces, ya que es una barra liviana. Y en esos burpees, ir constantes. Luego, en la del 15, tratar de arriscar un poquito más. Y por último, en la del 9, tratar de irnos largo en ambos movimientos y manteniendo los descansos cortos. Luego, en el 15, 9, 3. En ese 15, tratemos de mantener esa barra arriba bajo tensión, ya que deberíamos de poder hacer las 15 repeticiones. Y si lo vamos a partir, que sea solamente una vez. Luego, en la del 9, tratar de ir un poco más intenso. Y por último, en la del 3, tratar de ir o ir. Como reto del día de hoy, les propongo que en ese primer 21, 15, 9, traten de mantener su tiempo abajo de 5 minutos para que el tiempo de trabajo sea menos que el tiempo de descanso. Y así se puedan recuperar mejor. Espero que se disfruten su workout y nos vemos en el box.